Música Amigas, amigos Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este tu programa de Pride Plus Ya nos encontramos por acá enlazándonos gracias a estas multiplataformas que nos ofrece Radial 3.14 Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales Estamos presentes en Facebook, por supuesto, también Instagram, Twitter Y también en YouTube, por allá pueden encontrar nuestro canal Donde pueden revivir los capítulos anteriores de toda esta entrega que hemos tenido para ustedes Esto que es Pride o espacio donde podemos despejar dudas Donde podemos difundir lo que se está haciendo en pro de la comunidad Y por supuesto que ustedes se enteren en todo lo que está sucediendo Para mí es un gusto, el día de hoy tenemos entrevista, como lo hemos anunciado Dentro de nuestras redes sociales Es un gusto volverme a encontrar con personalidades, con personajes Que siempre da mucha alegría compartir Y por supuesto que es de orgullo poder difundir lo que están realizando Y para mí le doy la más cordial bienvenida a Linda García ¿Cómo estás? Bienvenida Hola Yashi, ¿cómo estás? Bien, gracias Bien, también por acá Encantados de que nuevamente nos topemos en este caminar, en este andar Y es que prácticamente, bueno, para nuestra audiencia que no la conoce Déjenme decirles que ya tiene un extenso currículum Y entre lo que destaca, pues, es licenciada en criminalística En criminología también Y que, bueno, además ha roto estos estereotipos Ha abierto brecha para todo esto que en algunos momentos decían No, es que no se puede realizar un trabajo Como bien es la mecánica automotriz Tú eres un gran ejemplo de ello Que se puede hacer, se puede lograr Y has roto todos estos estereotipos, Linda Platícame, ¿cómo ha sido tu caminar en toda esta situación de la comunidad? Pues, no ha sido fácil Sí, no ha sido fácil Ha sido, de hecho, bastante difícil Porque, pues, yo considero que la sociedad Todo lo que ve diferente Lo mantiene al margen, lo rechaza, ¿no? Entonces, creo que ha sido algo complicado Pero no imposible, ¿no? Yo veo que muchas personas se sienten como, ¿qué será? Pues, desanimadas Esa es la palabra Desanimadas Porque no hay trabajo Porque no hay oportunidades Buscan y no se les da Y mi consejo, mi opinión Claro Es, si es cierto, tienes razón No hay trabajo No hay oportunidad Entonces, lo que nos resta es Generar esa oportunidad Si no te dan trabajo Si no te dan trabajo, entonces tú genera el trabajo Y dale trabajo a otra gente Pero, pues, por ese pensar he sido señalada Y en algún momento maltratada Por esa forma de pensar que tengo Y que sigo teniendo Fíjate que tocas un punto muy interesante Muy importante Porque no únicamente aplica en estas situaciones De la comunidad LGBT En general Si no vemos estas oportunidades Es momento apropiado Para entonces uno tomar la decisión Y generarlas precisamente Porque, pues, sabemos Que hay personas en condiciones Donde son vulnerables, ¿no? Donde estas minorías En muchas ocasiones Pues eso se busca, ¿no? Que no hay estas oportunidades Tanto laborales, educativas Pero, pues, qué mejor Que desde tu trinchera En algún momento Pues has hecho esto Has abierto este diálogo Para generar estas oportunidades Para la comunidad En este caso trans Porque, déjenme compartir Que precisamente Y se conoce, ¿no? Por el hecho de ser Una persona trans Pues eres más visible Para la comunidad Y para la sociedad Entonces, por lo tanto Eres mayormente señalada Precisamente por eso, ¿no? En algunas ocasiones Sí Sí El hecho de ser una mujer trans Desde el comienzo Ya es una desventaja Y es una desventaja Porque, pues Los estereotipos Están a la orden del día Sí Sobre todo Pues en mi En mi campo de trabajo, ¿no? Donde Es un trabajo Casi exclusivamente Para hombres No para mujeres Pero Afortunadamente Creo yo Que lo he sabido Llevar Muy bien Y, pues Al menos La sociedad Que está A mi alrededor Ha sabido Entender Poco a poco Que una mujer trans No solamente Sirve Para un salón De belleza O para las uñas O para algo Que no sea Digamos Algo rudo Claro Sino que también Para un taller mecánico Se puede Se puede hacer Y eso precisamente También Es parte de Estas Masificaciones En algunos Momentos Con los medios Tradicionales, ¿no? Que se estereotipaba A las personas Y precisamente Hoy en día Tenemos esta posibilidad Con las redes sociales De poder demostrar Y poder compartir Decir, mira Hay una variedad Y sin fin Dentro de la comunidad Como, pues Igual nos podemos Definir, ¿no? Entonces yo creo Que esa también Es una de las situaciones Y que en algún momento Pusiste en alto Toda esta situación Que te llevó, ¿no? El desempeñar Tu actividad Tu trabajo Y ya que precisamente Estamos hablando De esto, Linda ¿Cómo fue que A ti te llamó La atención Esto de la mecánica Automotriz? Pues Pues desde chiquita Desde que yo era Una niña Te estoy hablando De los ocho años Mira Tengo cincuenta y un años Y mi taller Tiene veintinueve Y de ahí Pues toda la vida He estado Metida en el En el taller En el ambiente De la mecánica Cuando decido Hacer mi transición De hombre a mujer Fue muy difícil Porque yo tenía Mucho miedo De que mis clientes Pues se fueran ¿Sí? No me tuvieran confianza Pero no Afortunadamente no Afortunadamente Ha sido Pues muy bueno Esta transición Porque Pues ahora Trabajo feliz Contenta Lo único Lo único Que cambió Pues fue mi físico Pero mis conocimientos Ahí están Claro Oye Qué padre Qué padre Este mensaje Que nos compartes Porque en muchas ocasiones Sabemos todas estas condiciones En las que algunas personas Se viven O tenemos en vivencias En plaza ¿No? O alrededores Que precisamente por eso En algunas ocasiones No queremos Como se le menciona Salir de clóset ¿No? Porque estamos Latentes a Ah Cómo nos van a ver Cómo nos van a juzgar Qué van a decir de nosotros Y mira De este lado Como de manera profesional Toda esta carrera También te ha Amparado Te ha Pues hasta cierto punto Decir mira No vamos a definir Por tu situación O por tu preferencia sexual Sino más bien Por todo este conocimiento Que tienes ¿No? Entonces qué padre Que te hayas abierto Camino así Y que aparte Pues acá nos encanta Por supuesto Compartir estos ejemplos De vida Y que inspire Para otras personas También para Que no No digan Bueno esto Pues nos va a venir A cambiar todo ¿No? Sino que si es una decisión Complicada Es una decisión Que hay que Sentarse Y por supuesto Meditarla Pero que Pues echándole ganas Siempre Siempre sale uno adelante ¿Cómo ha sido para ti El ir abriendo brecha Para estas generaciones? Sabemos que también Desde tu trinchera Siempre Has estado Muy comprometida Con Toda la comunidad trans Desde Cuando eras También En la dirección De diversidad Por allá Anduviste Haciendo muchos litigios También En estas condiciones De la Situación de Transfeminicidios Estuviste muy detrás De todas estas Situaciones ¿Cómo ha sido Para ti El ir apoyando A la comunidad? Y que en algún momento Pues las personas Te hayan elegido También para estar En representación De una dirección Como de esa talla Y pues ir abriendo brecha Para estas generaciones Pues yo considero Que fue una buena oportunidad Fue una buena oportunidad Estuve en el sexenio pasado Creo yo que hicimos Un buen trabajo Mi equipo y yo Porque no fui solamente yo Sino mi equipo Mi subdirectora A la cual Quiero muchísimo Espero que vea el programa Y se acuerde de nosotras A ustedes Como medios de comunicación A ti, Yoshi Que estuviste al pendiente Nos ayudaste mucho En la cuestión De medios Y pues Pues tú has visto Cómo le luchamos Para Para dar a Conocer a la sociedad Ya no tanto Al gobierno Porque el gobierno Tiene sus Sus Ciertas Legislaciones Que en otros estados No hay Entonces realmente Somos privilegiadas Las mujeres trans Que vivimos En el estado Y a veces No nos damos cuenta Pero Pues estamos mejor Que en otros estados ¿No? Es algo que también Mucha gente No logra ver Pero que en realidad El gobierno Ha tenido Mucha participación Falta mucho Por supuesto Falta mucha Legislación Se ha estado Se ha estado Se ha estado luchando Por la cuestión De nuestros documentos El cambio De nombre Toda esta cuestión Jurídica Civil ¿Sí? Donde pues Al final de cuentas En algún momento Esto Esta batalla Se va a ganar Esta batalla Jurídica Se va a ganar Solo es cuestión De tiempo ¿Por qué? A mí me preguntaban Oye Tú no eres Muy afecta A pertenecer A grupos Activistas No te vemos Con la comunidad LGBTI Y es verdad Yo no pertenezco A ningún grupo No pertenezco A prácticamente A nada Soy Yo solita Sin embargo Tú lo has dicho Desde mi trinchera Lo que he buscado Es Que A las mujeres trans Dentro de Dentro de la sociedad Y dentro de la comunidad LGBTI Se nos respete Incluso en algún momento Eliminar el prefijo trans Sino dejarnos Como mujeres ¿Sí? Dejar solamente Mujer ¿Qué soy? Una mujer ¿Por qué? Porque trabajo Como mujer Vivo como mujer Pago mis impuestos Como mujer A mí me Me decían Entonces ¿Cuál es? ¿Cómo vas a Tú a luchar? Y mi respuesta Era No voy a luchar Lo que voy a hacer Es aportar ¿En qué puedo aportar? Trabajando Aportando Sumando Esfuerzos Ideas Pagar mis impuestos Por supuesto Cumplir Como un Como parte De esta sociedad Creo Que se gana más En vez de estarse Quejando Se gana más Trabajando De alguna Otra manera Nos van a ver Y va a llegar El momento En que la misma Sociedad El mismo gobierno Se dé cuenta De que somos mujeres Como cualquier mujer ¿Sí? Yo hago hincapié En las En las mujeres Trans Sexo Selidoras Yo Las amo Son una Son un ejemplo De mujer ¿Sí? La cuestión Es el trabajo No es que Avergüence Ese trabajo Ese trabajo Es muy peligroso Claro ¿Sí? Súper peligroso Entonces Eso es lo que Me preocupa Con el sexo Servicio No el sexo Servicio En realidad Claro Las condiciones Laborales ¿No? Claro Entonces Pues Es algo Que se tiene También que Legislar Poco a poco Cuidar de ellas Y pues Adelante Repito No es el trabajo No es El estereotipo De las uñas El estereotipo Del corte cabello El estereotipo Del espectáculo No Son trabajos Como cualquier otro Súper respetables Súper buenos La cuestión es Que la sociedad Nos vea Como una mujer más Simplemente Eso Bueno Sin duda Un mensaje Que es muy sabio Y que pues Has estado Luchando por eso Y Como bien lo mencionas Desde tu trinchera Has hecho este cambio Sigues luchando Por este cambio Y tu alrededor Y creo que también Cada quien está en nosotros Tener esta corresponsabilidad Como ciudadanos El hacer las actividades El ejercer También nuestros derechos El que se hagan valer Y pues bueno De ahí va a irse Dándose las situaciones Poco a poco ¿Qué piensas Linda De acerca De la discriminación Ya que estamos En estas cuestiones De la sociedad ¿Qué piensas Acerca de la discriminación De estas fobias Que existen todavía Hoy en día Hacia la comunidad LGBTIQ Más Es un tema Bastante Complicado Mi trabajo En la dirección De diversidad sexual Era precisamente Prevenir Y combatir Erradicar La discriminación En la comunidad LGBTIQ Es sumamente Difícil Y te voy a decir Por qué La discriminación Aparece Incluso dentro De la misma Comunidad LGBTIQ Una con otra ¿Sí? Y creo que es muy Muy común Donde Las personas Homosexuales ¿Sí? O gay Ven mal A las mujeres Travestis Por ejemplo A los chicos Travestis Las mujeres Trans Ven mal A las personas Gay O a las lesbianas Y empieza Un sinfín De De discriminación ¿Sí? Entonces Si entre Nosotros mismos Nos discriminamos ¿Qué pasará Allá afuera ¿Sí? Ahora La discriminación Empieza En la casa Y siempre Lo he dicho La discriminación No es en la calle Porque en la calle No te conocen En la calle No te quieren Ni sabes ¿No? ¿Quién? ¿Quién? Ni les importas Claro En la calle Ni les importas Quien sea En la casa Es donde Empieza La discriminación La gente Los padres En primer lugar Vamos a hablar De padres Se hacen una idea Una idea Errónea De quién Querían que fueras Y no fuiste Y entonces Empieza La discriminación Por cómo te ves Por cómo hablas Por quién eres Por qué quieres Por cómo te mueves Por cómo te vistes Por mil cosas ¿Sí? Posteriormente Posteriormente Si estás fuera Ya de esa Familia primaria Parentalidad Pasas A crear Tu propia familia Lo digo Por los Los hombres Travestis Y quiero hablar Directamente Hombres Travestis ¿Sí? Es decir Chicos Que les gusta Vestir de mujer En ningún momento Se sienten mujer Ni se saben mujer Al contrario Se saben hombres Pero quieren vestir de mujer Eso les causa un gusto Ellos viven en un completo estrés Porque sus esposas Sus hijos Sus amigos La sociedad con la que se mueven Si saben ese secreto Los pueden acabar Claro Claro Si se enteran ¿No? Sí Entonces viven una doble vida Y yo me pregunto ¿Qué necesidad Hay de esto? Yo no le veo En casa Pero exige Por miedo a la discriminación He escuchado De hombres Que han sido Sacados de su casa Por ser Hombres travestis No se diga De personas Transgénero De mujeres Y hombres Transgénero Que han sido Rechazados Relegados Relegadas De su Casa De su Por sus esposas ¿Sí? O por sus parejas Por el hecho De ser Una persona Una mujer Transgénero Entonces Esa discriminación Tiene que acabar Tarde o temprano Tiene que acabar Porque no es justo ¿Qué recomendarías A estas personas Que nos escuchan Nos ven Que a lo mejor están Precisamente En ese proceso De descubrimientos Como hombres Travestis Por ejemplo ¿Qué recomendarías? Yo Reformularías Si me permites Reformular Sí El cuestionamiento Yo diría Que ¿Qué les diría A una mujer Trans Que todavía Está en duda ¿Sí? Pero se sabe Mujer Vive como hombre Pero está En ese proceso De la transición ¿Sí? Claro Sí Yo le diría En primer lugar Que se ame Lo suficiente Que se ame Lo suficiente Para saberse valiosa En primer lugar Nadie tiene Por qué Esconderse ¿Sí? No eres Un delincuente Que tengas Que estarte Escondiendo O huyendo Eres una persona Productiva Entonces no tienes Por qué Esconderte Si eres Una mujer En este caso De mujeres trans ¿Sí? Hombres Que están pasando Haciendo esa transición A mujer Y lo dudan Sienten miedo Yo les diría Que confíen En ellos Va a sonar Muy duro Va a sonar Muy feo Lo que voy a decir Pero lo tengo Que decir Adelante Sí Tienen que prepararse Para que los Dejen solos ¿Sí? Tienen que prepararse Para que los Abandone Su mujer Su familia Sus hijos Su trabajo Sí Y empezar Una nueva vida Solas Ya no solos Solas Claro Y en ese momento Van a saber Lo que valen Y van a empezar A surgir Una mujer nueva ¿Sí? Y te lo digo Porque eso me pasó No lo digo Porque lo pienso Lo digo Porque lo sé Aquí está El ejemplo Guau linda No pues Admirable Por supuesto Todo esto Que nos estás compartiendo Todo ese valor Que en algún momento Tuviste Sin duda Muchísimas gracias Por compartirnos Este Pues este mensaje Para quienes nos ven Nos escuchan Y si es que Nos están Por ahí O tienen alguna duda Igual comuníquense Con nosotros Estaremos por ahí Y también compartiendo Asesorándoles Pero Pues principalmente Esta situación Para quienes no conocen O no valoran todavía Este proceso Que vive una persona trans Nos lo está compartiendo Por acá linda Y pues sin duda Es Admirable De lo que De lo que son capaces Ustedes como mujeres Sí Sí La verdad que sí Sí En qué estás Hoy en día Trabajando Para la comunidad Sigues tus actividades Como bien Lo estás mencionando Acerca de la mecánica Automotriz Pláticanos un poquito De tu vida actual Pues soy empresaria Siempre lo he sido Tengo un taller mecánico Trabajo en él Atiendo a mis clientes Estoy en redes sociales Este Y pues es lo único Ya no doy clase Ya no tengo un cargo público Este Nunca he pertenecido Te repito A un grupo activista Entonces Pues no Pero Vuelvo a lo mismo Desde mi pinchera Trabajo Para que Las mujeres trans Que Me lleguen a ver Que lleguen a ver La vida de Linda García Pues sirva un poquito De ejemplo ¿Sí? Para que la sociedad Cisgénero Me vea Y pueda Borrar un poquito El estereotipo Que tiene De la De las Mujeres trans ¿Sí? Este He recibido Mensajes En Facebook Creyendo Que las mujeres Trans Somos unas máquinas Sexuales ¿Sí? O sea que Que vivimos Para el sexo Sí Somos mujeres Como cualquier Otra Se tiene En el caso En mi caso Pues sigo trabajando En el taller Arreglo vehículos Atiendo a mis clientes Y pues Ese es mi trabajo Ese es mi trabajo Excelente Linda ¿Cómo te buscamos En redes sociales En plataformas digitales Por ahí también Si es que surge Alguna duda Para nuestras audiencias Se acerquen contigo Y puedan despejar dudas En redes sociales Estoy como Linda García Y la página De mi taller Es taller Fórmula 1 Taller Fórmula 1 Estoy en Cloudla Estoy en Cloudla Y pues ahí me encuentran Es bien fácil No hay otra Ahorita las redes sociales Es lo que nos permiten Poder conectar Y enlazar En el momento Y pues bueno También si es que Tienen por ahí Pues algún vehículo Descompuesto Pues ya saben Acá está la experta Que les puede apoyar Les puede asesorar En todas estas cuestiones Mecánicas Y pues nada Muchísimas gracias Linda Por compartir esta charla Esta entrevista Sabemos que tienes ahí La agenda llena Pero te agradecemos Muchísimo Por siempre compartirnos Tu ejemplo de vida Y lo valoramos muchísimo Por acá en Radio 3.14 No Yoshi Al contrario Yo te agradezco Y le doy gracias A Dios A la vida Por verte otra vez Después de muchos años Sí Ya tenía un ratito Que no nos poníamos En contacto En comunicación Pero para mí Siempre es un gusto También darle continuidad A las personas Que han hecho muchísimo Para el Estado Y por supuesto Tu trabajo Tu labor Que estuviste realizando Durante Toda esta administración La gestión que tuviste Es valorable Y pues lo seguimos recordando Por supuesto Y pues nada Eso ha permitido también Abrir brechas Nuevos caminos Para estas nuevas generaciones Y siempre eso se queda en deuda Linda Muchas gracias No, gracias a ti Repito Gracias a ti Pues bueno Nosotros nos vamos Muchísimas gracias Por estar con nosotros A través de este Tu programa Pride Plus Y estaremos pendientes La próxima semana Recuerden Que nos pueden encontrar En todas las redes sociales Estamos presentes Como Arroba Radial 314 Y en YouTube Spotify También Están las plataformas digitales Donde pueden revivir En formato podcast Estas entrevistas Nos escuchamos Y vemos la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!